Para el día de hoy nos hemos planteado tres objetivos principales, uno de ellos es enunciar una de las definiciones del círculo de quintas. ¿Por qué una de las definiciones del círculo de quintas? Bueno, porque hay varias definiciones y aquí te vamos a dar una. Además quiero que puedas interpretar las diferentes informaciones que nos proporciona el círculo de quintas. Y finalmente que quiero realizar o que tú puedas realizar ejemplos demostrativos aplicando el círculo de quintas. Ya verás que podrás hacerlo sin ningún inconveniente, estoy seguro de eso. El círculo de quintas en teoría musical se le llama también ciclo o círculo de quintas, se le llama también círculo de cuartas. Y ya en lo adelante te darás cuenta por qué se le llama círculo de cuartas. Entonces el círculo de quintas no es más que una representación visual de las armaduras musicales. Ahora bien, ¿qué son las armaduras? Las armaduras no son más que el conjunto de alteraciones propias de una escala. Esto es en el orden de los sostenidos sostenidos o en el orden de los bemoles. Es decir, que tú tengas una escala o una tonalidad en donde los acordes incluyan sostenidos o incluyan bemoles. Y esta armadura se escribe al principio del pentagrama y que sustituan una fase musical en una tonalidad específica. Es decir, que la armadura te podrá decir en qué tonalidad, en qué escala, cuáles son las alteraciones propias de una escala en la que tú estés tocando. Esa información la revela el círculo de quintas. La vamos a ver detallada en el pentagrama y luego en el círculo de quintas. Pero además, el círculo de quintas te proporciona mucha información de utilidad a la hora de estudiar la armonía de una canción o en la composición musical. Es decir, que tú estés componiendo una canción y rápidamente quieras hacer una combinación de cuartas o de quintas, pues ahí tienes el círculo de quintas para ayudarte en esa progresión o combinación de acordes. Para entender un poquito más lo que nos muestra el círculo de quintas, es importante entender la armadura. Lo que es la armadura. La armadura no es más que lo que ya viste en el slide anterior, en la pantalla anterior. Y aquí tenemos una representación, pero en el pentagrama. En el pentagrama donde se escribe la música. En la armadura tenemos orden de los bemoles a la izquierda y orden de los sostenidos a la derecha, según las representaciones que estamos viendo en pantalla. Ahora bien, los bemoles, una armadura de bemoles tendrá una cantidad de bemoles, uno, dos, tres, cuatro, etc. ¿Cómo yo sé en qué tonalidad está una canción según la armadura? Bueno, hay reglas para eso. Si una canción está hecha con una armadura con un único bemol, como esta, con un único bemol, entonces decimos que esa armadura está en fa mayor o en re menor, que es su escala relativa. Pero luego, si tenemos más de un bemol, es fácil darnos cuenta cuál es la tonalidad, porque en las armaduras de bemoles, el penúltimo bemol es el que le da el nombre a la tonalidad. Por tanto, en este caso, esta es la nota, la línea que corresponde a si. Entonces, si lo ponemos bemol, estamos en si bemol, como indica esta representación. Si seguimos avanzando, el segundo bemol de derecha e izquierda o el penúltimo bemol, como tú quieras verlo. Si el último bemol, si el penúltimo bemol o el segundo bemol de derecha e izquierda, yo diría mejor el penúltimo bemol, porque así no te confundes. El penúltimo bemol, ese es el tono. Aquí tenemos mi bemol, aquí tenemos la bemol, aquí tenemos re bemol, aquí tenemos sol bemol y acá tenemos el do bemol. Con su respectiva escala relativa. Entonces, ya sabemos que una armadura en el orden de los bemoles, tenemos cómo podemos saber la tonalidad, que como te dije, es una de las informaciones que nos da o nos brinda el círculo de quintas. Un punto importante es que el orden de los bemoles lo vamos a ver en progresiones, por decirlo así, en movimientos de cuartas. Los bemoles lo vamos a ver en movimientos de cuartas. Es decir, que si yo a este bemol le sumo una cuarta, voy a llegar al siguiente bemol en la próxima armadura, si bemol, en este caso si bemol su cuarta es mi bemol, aquí la cuarta de mi bemol es sol bemol, y así sucesivamente vas agregando cuartas hasta que llegas a do bemol. La otra forma de aprender solo es simplemente aprenderse todas las alteraciones, que normalmente después que estás tocando te las aprendes de memoria. Pero es una forma de tú sacarla. Si tú tienes, por ejemplo, las alteraciones, si te das cuenta, van aumentando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y así sucesivamente. Pero igual, los movimientos en cuartas de las tonalidades fa, si, mi bemol, la bemol, re bemol, sol bemol y do bemol. Es decir, que tanto los acordes van en cuarta como las alteraciones. Si el primero ya me sé esa alteración, yo sé que las cuartas correspondientes tienen alteraciones en su siguiente, en la siguiente nota. Para conseguir la siguiente alteración o la siguiente armadura, simplemente busco la cuarta de esa nota, de ese bemol, del último bemol en este caso. Y entonces eso me va a dar el orden de los bemoles de la siguiente armadura. Aquí en el orden de los sostenidos, aquí tenemos un solo sostenido. Si tengo un solo sostenido en una armadura, entonces estoy en sol sostenido o mi menor como escala relativa. Fíjate que ahora estamos en el orden de los sostenidos, vamos a ver movimientos de quintas. Entonces, como el movimiento es de quintas, tú tienes que la quinta de fa sostenido, ¿quién es? La quinta de fa sostenido es do sostenido, mírala acá. La quinta de do sostenido es sol sostenido, mírala acá. La quinta de sol sostenido es re sostenido. Es simplemente viéndolo de una manera para que sepas que una vez tienes los acordes, ¿entiendes? Sol, re, la, mi, y luego haces las alteraciones partiendo de sol y te vas a dar cuenta de las alteraciones subsiguientes. Bien, eso es básicamente para explicarte la armadura para que sepas qué es lo que ves en el círculo de quintas. Ahora, el círculo de quintas en sí es esta representación que ves acá, a la derecha. El círculo de quintas básicamente es una representación que está formada, tiene la forma de un reloj, un reloj de pared, un reloj de agujas de cuerdas, de agujas de los convencionales que tú conoces. Y tenemos los doce sonidos musicales, las doce notas musicales, esto es incluyendo las notas bemoles y sostenido y las notas naturales. Fíjate que en el doce tenemos la correspondencia con do, en el número uno tenemos correspondencia con sol, en el dos con sol, en el uno con sol, en el dos con re, en el tres con mi y así sucesivamente. Ahora bien, cosas que podemos ver en el círculo de quintas. Aquí tenemos la representación de los sonidos como ya te dije. Partiendo de do, me muevo hacia la derecha, o sea, el sentido horario, como las agujas del reloj, fíjate que se mueven así, hacia así, en este sentido. Y sentido antihorario que sería moviéndose así, como contando doce, diez, nueve, ocho, siete, seis, etc. Vamos a ver más adelante toda la información que podemos rescatar. Mientras tanto, te voy a poder adelantar que si te mueves una quinta justa hacia la derecha, te encuentras que la quinta de do es sol. Si te encuentras una cuarta justa hacia la izquierda, te encuentras que es fa. Por tanto, los movimientos por quintas están a la derecha y los movimientos por cuartas están a la izquierda. Por eso, el hecho de que se le llame también círculo de cuartas. ¿Cómo interpretamos de una manera eficaz y una manera que podamos entender perfectamente el círculo de quintas? Ya te he explicado algo. En las armaduras musicales que muestra el círculo de quinta, los sostenidos y bemoles, para leer los sostenidos hay que mirar hacia el círculo leyendo en sentido horario y para leer los bemoles en sentido antihorario, como te mostré hace un ratito en el círculo representativo. Ya el orden de los bemoles y los sostenidos aparece en el mismo orden que lo vas a ver en el círculo de quintas. En el orden de los bemoles va a estar a la izquierda y el orden de los sostenidos va a estar hacia la derecha. Míralo ahí. Vamos a ver cosas. Tenemos, como en la representación anterior, orden de los bemoles, orden de los sostenidos a la derecha, orden de los bemoles a la izquierda. Y tenemos entonces toda la información de la armadura que te dije que muestra el círculo de quinta, aparte de otras informaciones que más adelante te voy a seguir diciendo. do, como centro, si lo tomamos como ejemplo, sabemos que do no tiene ninguna alteración y por eso sale el do, el pentagrama sale sin alteraciones. La armadura de do son todas las notas naturales sin alteraciones. Entonces aquí dentro tenemos las relativas menores de do, su grado relativo es la menor, que se corresponde con el sexto grado de la escala. Igualmente tenemos en sol, aquí comenzamos con las alteraciones, su relativo es mi, en re su relativo es si menor, en fa su relativo es fa menor sostenido. En esencia, en esencia, esto se repite durante todo el ciclo. Si por ejemplo tomamos ahora el mi y queremos saber cuál es la cuarta de mi, simplemente tenemos que caminar en sentido antihorario, un pasito. Tap, la. Si queremos saber cuál es la quinta, hacia la derecha, en sentido horario. Fíjate que la flecha verde aquí te indica que esto va en sentido horario, el orden de los sostenidos, y el orden de los bemoles en la flecha roja, en sentido antihorario. Entonces, si vamos aquí, si si bemol queremos saber cuál es la quinta, vamos a la derecha, mira ahí, fa, queremos saber cuál es la cuarta de si bemol, mi bemol. Ok, vamos, cuántas alteraciones tiene si bemol, tiene dos alteraciones, que son si bemol y mi bemol. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estés tocando en la escala de si bemol, tú vas a empezar tu escala en si y vas a terminar en si bemol. Solamente vas a dar esas dos teclas negras, si bemol y mi bemol. Para el caso de mi bemol, tenemos alteraciones en mi bemol, en si bemol, mi bemol y la bemol. Como te dije ahorita, si hacemos la progresión de o movimientos de cuartas del arte, de las alteraciones de los del último bemol, nos vamos a dar cuenta cuál es el siguiente, el siguiente bemol. Por ejemplo, si tomamos el último bemol aquí y hacemos una progresión de cuarta, con esa nota que altera ese bemol, nos vamos a dar cuenta que la cuarta de mi bemol es la bemol. La bemol, entonces la bemol aparece aquí en la siguiente. Entonces ya sabemos que en la armadura, toda la información que vimos en el cuadro anterior está dada en estas, representada en esta rueda del círculo de quinta, sentido horario sostenido, sentido antihorario bemoles y si aplicamos la regla de quintas, en este caso en sentido horario y la regla de cuartas en sentido antihorario, podemos ir determinar cuáles son las alteraciones de los próximos acordes que se forman en cada nota de la escala del círculo, o en cada nota de la rueda del círculo de quintas. Vamos a ver, si tenemos acá, fíjate que siempre tomo en cuenta que partiendo de la primera alteración de la armadura que tiene una alteración, en el caso de los sostenidos, es sol, si quiero encontrar la próxima alteración en su quinta, en la quinta de sol, en la armadura de la quinta de sol, que sería la armadura de re, entonces tengo que hacerle aquí también el círculo de quintas al sostenido, entonces si esto es fa sostenido, si esto es fa sostenido, entonces la próxima es sol sostenido, ¿vale? Vamos a ver que otra cosa nos muestra el círculo de quintas, y espero que no te vayas porque esto es muy interesante, es muy interesante, ya que aquí vamos a determinar los acordes, todos los acordes que se forman y sus características en una tonalidad mayor. Si tomamos la tonalidad de sol como referencia te vas a dar cuenta que sol tiene, como todas las escalas, siete notas, aquí se han sombreado las seis notas, han dejado fuera el fa sostenido, que es la nota característica porque está alterada en la armadura de sol mayor. Ahora bien, en cada una de estas notas, cada una de estas notas se forma un acorde, la cuarta hacia la izquierda, sentido antihorario, si lo recuerdas, la quinta hacia la derecha, la quinta justa, el subdominante es la cuarta, la tónica, primer grado, y la dominante, el número cinco. Luego tenemos el segundo grado, recuerda que los que están aquí dentro son menores, segundo grado que es menor, tercer sexto grado que es menor, el tercer grado que es menor, y luego esta que está afuera, fíjate que aquí está afuera, esta en esta nota se forma un grado disminuido cuando el acorde es triádico, si el acorde es cuatriádico, o si es cuatriada, entonces se forma un acorde semi disminuido, pero veámoslo mejor como triada para no complicar el asunto. Bien, entonces, toda esta información, si tú ruedas estos números, se los vas moviendo así mismo, el siete para acá, luego el tres para acá, el cinco aquí, entonces lo que haces es que puedes formar todos los campos armónicos de todos los acordes, tú sabes que en el campo armónico mayor las funciones armónicas principales, que son la dominante, subdominante y tónica, son mayores, por eso se llama campo armónico mayor luego los acordes complementos, o las funciones armónicas complementarias, o sustitutas, son estos acordes que te sirven para sustituir de algún modo el subdominante, como sustituye el número dos, el relativo lo sustituye tanto a la tónica como el grado tres, y el cinco, que es por grado disminuido, que está sustituido. Ese separa el caso de los acordes mayores. Te invito a hacer el ejercicio con las demás notas para que veas que puedes sacar los acordes sin ningún inconveniente. Aquí tenemos entonces esa misma armadura, porque dos acordes, dos escalas que son relativas tienen la misma armadura. En este caso vamos a ver la escala relativa, que es la escala de mi menor la escala de mi menor tiene los mismos acordes, pero esos acordes intercambian sus números, porque ahora en vez de iniciar en sol, iniciamos en mi, y la tonalidad es menor. Si recuerda, en una tonalidad en el campo armónico menor, las funciones armónicas principales son las mismas que en el campo armónico mayor, es decir, primer grado, cuarto grado, quinto grado. Pero tenemos la salvedad de que en el campo armónico menor natural, natural, todas las acordes, las triadas que se forman son menores en el campo armónico de la escala menor natural. Ahora bien, en el campo armónico de la escala menor, armónica y melódica, hay cambios. El quinto grado normalmente es menor, o sea, es menor por definición en la escala menor natural, pero ese grado número cinco siempre va, casi siempre va mayor, porque es el grado de dominante que genera mucha tensión, y si fuese menor, si se puede, menor como lo estipula la escala menor natural, entonces no sonaría como acorde dominante. Así que toda esta información puedes encontrarla en el círculo de quinta, y si sigues mirando, si sigues mirando y rebuscando, te vas a dar cuenta que hay muchísima más información que todavía no te he revelado, pero que en un video futuro podría sacarte, darte más información. Pero en esencia, el círculo de quintas te muestra primero, todas las alteraciones de una armadura tanto mayor como menor, claro, porque si te sabes una mayor ya te sabes la menor por el tema de los relativos, y además te muestra los acordes que se forman en cada nota de tanto el campo armónico mayor como el campo armónico menor, el orden de los sostenidos y bemoles lo puedes descifrar, además recuerda que si aplicas la regla del círculo de quintas y círculo de cuartas para la última alteración tanto de los sostenidos y los bemoles, te vas a dar cuenta que puedes encontrar las alteraciones de los acordes o los grados que se generan por movimientos de cuartas o quinta de manera sucesiva. Ahora bien, vamos a la parte más interesante del video porque vamos a poner en práctica lo que ya hemos visto. Muy bien, ok, ya estamos en el piano y ahora vamos a ver vamos a ver la práctica de lo que ya vimos en teoría. Primero vamos a probar lo que hablamos de la armadura. Ahora, en el círculo de quinta, si te fijas, en el que tenemos en pantalla, tenemos como te dije, la tónica en el centro, la quinta a la derecha y la cuarta a la izquierda. Tenemos la primera escala en el do central, o sea, con do en el centro en la posición de las doce horas, tenemos que no tiene ninguna alteración. Entonces, si no tiene ninguna alteración, la escala iniciaría en do, no tiene alteraciones. Y, si ponemos en práctica, la quinta y la cuarta. La quinta está a la derecha y la cuarta está a la izquierda. Contando notas de la escala, vamos a contar la cuarta y la quinta. Una, dos, tres. Uno, dos, tres y cuatro. La cuarta de do es fa. Y, obviamente, cuarta, quinta. La quinta es... Sol. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Quinta. Uno, dos, tres, cuatro. Cuarta. Cuarta. Como yo sé que la cuarta es fa ya, puedo tomarla también aquí atrás. Uno, octava más abajo. No tiene ninguna alteración según la armadura de la escala de do en el círculo de quinta. Vemos la escala de sol en su armadura, nos dice que tiene una alteración en la nota fa. Fa. En la nota fa tenemos una alteración. Entonces, vamos a... Primero a contar las notas de la escala de sol. Iniciamos en sol. Sol, la, si, do, re, mi, fa. Tiene una alteración. Fa, sol. Esas son las... Siete notas de la escala de sol. Con su octava, sol de nuevo. Entonces, la cuarta, según el círculo de quinta, dice que la cuarta de sol, si nos vamos a la izquierda, o sea, en sentido antihorario, vemos que la cuarta de sol es do. Y la quinta de sol es re. Si contamos, uno, dos, tres, cuatro, cuarta do. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Quinta re. Fíjate, fíjate que ese re, ese fa, está alterado porque la armadura dice que va alterado. Vamos a ver un último acorde. Y ese acorde que vamos a ver, para ver sus funciones armónicas principales, que es uno de los, de los, de lo que nos muestra el círculo de quinta. Sus funciones armónicas y las alteraciones que tiene esa escala. Ahora, tomemos la escala, el acorde de mi como acorde central. Si te fijas, el acorde de mi, tiene a la izquierda, en sentido antihorario, a la, y en sentido horario tiene así. Recuerda que las funciones armónicas en el campo armónico mayor, son mayores, todas. Entiendas, el primer grado, quinto grado y cuarto grado. Si agarramos mi, dice que tenemos alteraciones en la tonalidad, en la nota de fa, en la nota de do, en la nota de sol y en la nota de re. O sea, todas esas notas que dije van sostenidas, estas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Estas son las alteraciones. Y esta. Entonces, si vamos a la cuarta, la cuarta de la, de mi, es la, la quinta, es si. Pero igual yo puedo tomar la cuarta en otra octava. Y la quinta, también en la octava inferior. Ok, entonces ya vimos que se comprueba el tema de las armaduras, el círculo de quintas nos muestra las armaduras muy claramente. Y nos muestra las cuartas y las quintas de una tonalidad central que tú alijas. Ahora, ¿por qué es importante eso? Bien, hay muchas canciones, muchos himnos, muchos coros que tú puedes tocarlo simplemente con tres, con tres posiciones, con tres, con tres acordes. Entonces, esos tres acordes, por ejemplo, vamos a dar, vamos a ver una, un coro que se toca con, solo con tres posiciones. Hay muchos, por ejemplo. Si agarramos re, la gloria de, a ver, la gloria de Jehová se vio en el Sinaí, y aquel monte temblaba. Voy a la quinta. Porque Dios estaba ahí. Ahora voy a la cuarta. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, y aquel monte temblaba. Porque Dios estaba ahí. Pero tú puedes ponerle todavía muchos acordes más de las funciones secundarias que tienen las funciones armónicas principales. Pero lo que quiero mostrarte es que con tres posiciones, con tres acordes, tú puedes tocar muchas canciones. Y todas, todas esas, esas tres posiciones muy claramente te las muestra el círculo de quinta. Otro coro. Allí en el monte oré, la salsa ardía, allá en el monte oré, la salsa ardía, te quería saber. Porque la salsa ardía y no se consumía, quería saber. Vamos a la segunda parte. Lo estoy haciendo de una manera sencilla. Fíjate que no estoy ocupándome en hacer inversiones, ni nada, sino que te lo estoy dando en la posición fundamental para que puedas entenderlo. Con tres acordes puedes tocar muchas, pero muchas canciones. Muchas, muchas, muchas. Entonces, el círculo de quinta, ya si tú no te sabes las posiciones fundamentales, las funciones armónicas del campo armónico mayor, las principales, primera, quinta y cuarta, el círculo de quinta te lo muestra. Recuerda, la cuarta a la izquierda, la quinta a la derecha y en el centro la tónica. Bien, ya vimos entonces que el círculo de quinta nos muestra, nos muestra claramente esas tres funciones armónicas. Ahora bien, el círculo de quinta también se llama círculo de cuarta, como lo vimos en la primera parte del video. Ahora, ¿por qué se le llama círculo de cuartas? Porque tú vas haciendo movimientos de cuartas en cuartas. Progresiones que están hechas por cuartas. Y se da mucho en el caso de las canciones menores. Hay círculos armónicos muy conocidos y muy utilizados que tú puedes tocar infinidad de canciones. Aprendidos esos círculos, puedes tocar infinidad de canciones. Normalmente le decimos círculos largos porque tienen todos los acordes del campo armónico. Utilizan todos los acordes, no se limita a utilizar solamente tres o cuatro, sino que lo utilizan todos. Un ejemplo de círculo de cuartas, que es lo mismo que el círculo de quintas. Es decir, la información está en el mismo círculo de quintas. Recuerda que para ver un círculo de cuartas tenemos que verlo en sentido antihorario. Si tomamos por ejemplo como fundamental la nota de la, si te fijas tenemos la, luego tenemos re, o mejor dicho el acorde de la, tenemos después de la, la cuarta de la es re, la cuarta de re es sol, la cuarta de sol es do, la cuarta de do es fa. Y normalmente el círculo de cuartas que está normalmente hecho para canciones menores, o se utiliza bastante en las canciones menores, en fa, de fa en muchas ocasiones pasa a la quinta o bien de fa podría ir al... Entonces vamos a ver, vamos a verlo para que no nos confundamos, vamos a verlo con mucho detenimiento. Bien, entonces si tomamos la menor, mira, la cuarta de la menor, una, dos, tres, cuatro. Recuerda que la menor, que es el relativo de do, como puedes ver ahí en el círculo de quinta, la menor es la escala relativa, por tanto el campo armónico relativo. Todos los acordes de do mayor, pasan, son los acordes de la menor natural. Entonces ahora lo que vamos a ver es un cambio de disposición de los acordes, pero en esencia son los mismos y lo vamos a ver ahora. No tenemos alteración en ningún lado, solo la alteración que se genera en el quinto grado y es por lo que te dije, para poder hacer esa función de dominante ponemos el quinto grado mayor y séptima y entonces da esa cadencia de dominante que le da el peso que tiene que darle. Aunque no dejan de haber canciones, no dejan de haber canciones que tienen el quinto grado menor. Ahora bien, veamos el círculo de cuarta para que no nos desenfoquemos. Cuarta de la, uno, dos, tres y cuatro, re. Una salvedad importante, el primer en un campo armónico menor, el primer acorde y el cuarto acorde son menores. Te dije que en el campo armónico menor natural, del A o de cualquier campo armónico, el quinto grado es menor, pero aquí lo tenemos mayor. Por eso se le llama campo armónico menor, porque normalmente tú tienes las tres funciones de armónica principal es menor, pero vamos a considerar el quinto como mayor. Entonces vamos a hacer movimientos en cuartas. Uno, dos, tres, cuatro, re menor. Ahora los demás son mayores. Uno, dos, tres, cuatro, sol. Uno, dos, tres, cuatro, do. Uno, dos, tres, cuatro, fa. No tengo que darle una octava diferente cuando esté haciendo mi progresión. Entonces después de fa, después de fa, miren lo que puede suceder. Después de fa, hay canciones que van directo a mi, en el círculo. Ya hay el círculo de cuarta, digamos que en fa termina. Ya los movimientos que se hacen de ahí en adelante no son en cuarta. Entonces termina en fa, pero en muchas ocasiones después de fa vamos al cuarto, que no, al cuarto de la, del primer grado y después al quinto. Pero el cuarto grado de la escala menor puede ser sustituido por un acorde secundario que es este acorde disminuido o semidisminuido. Realmente es semidisminuido. Muchas canciones pasan de aquí al disminuido y después pasan al quinto. Y después pasan al primer grado. Por ejemplo, esta canción. La voy a hacer en do. Creo que me queda un poquito más bajita y es mejor para mi voz. La cuarta de do es fa. Recuerda que la primera y la cuarta son menores. La cuarta de fa es si bemol. La cuarta de si bemol es mi bemol. Puedes revisarlo, irlo revisando en el círculo que está así mismo. La cuarta de mi bemol, la bemol. Después de ahí puedo ir a la cuarta y después al quinto. O puedo ir del sexto grado al segundo grado y después al quinto. Entonces vamos a ver cómo suena. Esto es un círculo de cuartas. Normalmente utilizado en el campo armónico menor. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas disminuidas. Hay un himno que tocaron dos jóvenes, dos suscriptoras del canal en uno de los videos pasados. Ellas están aprendiendo a tocar el piano en la cuarentena. Y una de las canciones que tocaron, creo que fue la última, era esta canción, este himno. Espíritu Santo, tú eres mi guía y das alegría. Consuelas mi vida. No lo sé. Mi cuerpo es un templo. Segundo, pero podría ser el cuarto también. Donde solo tú habitas. Y ahora viene el círculo de cuartas. Cuando llenas mi vida con tu poder. Mi cuerpo tiembla y mi alma también. Es que es tan grande tu poder. Cuarto. Espíritu Santo. Ahí me equivoqué. Espíritu Santo. Todo eso es círculo de cuarta. Si bemol. Mi bemol. La bemol. Cuarta o segunda, cualquiera. Quinta. Hagámoslo de nuevo para que veas que puedo hacer la cuarta o la segunda. Ahora voy a pasar al segundo grado. Espíritu Santo. Llena mi vida. Llena este lugar. Ese es el sexto grado de la escala de do menor. Después del sexto grado puedo ir al segundo y luego al quinto. O al cuarto y luego al quinto. Va a depender mucho de la sonoridad que te dé. Y de lo que tú consideres que se escucha mejor. El círculo de cuarta en la. Como el aire que respiro. Como el aire que yo viví. Círculo de cuartas. Así siento tu presencia. Segundo. ¿Lo ves? Quinto. Por eso creo en tu existencia. ¿Qué se hace? En ese círculo de cuarta. Para iniciar el círculo de cuarta. Normalmente se pone como un dominante secundario. El primer acorde para generar tensión. Y luego pasar a la cuarta menor. Como la lluvia que cae. Además de que ese círculo cuando lo pones dominante tú generas un movimiento gromático. Que hace que caigas aquí al cuarto. Fíjate que ahí se pone un acorde disminuido que también sirve como acorde de paso para llegar a la cuarta. Entonces. Como el aire que respiro. A ver. Círculo de cuartas. Tojarás infinidad de canciones menores. Hay otra canción menor que tiene también esa progresión. Que es esta. A ver. No sé si ya la canté. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios. Tuceden cosas, suceden cosas maravillosas. Círculo de cuartas. Hay sanidad. Fa. Liberación. Si bemol. Mi. Mi bemol. Se siente la bendición. Hay sanidad. Hay sanidad. Y venación. Le siente la bendición. Realmente tú puedes ir acomodando ese círculo de cuartas. Luego tú puedes ir anticipándolo por otros acordes. Que serán objeto de una próxima clase. Pero sumaría algo así. Por ejemplo. Esta. El de. Que estamos hablando ahorita. Cuando llenas mi vida con tu poder. Mi cuerpo tiene a mi alma también. No acuerdas de anticipación. Es que es tan grande tu poder. Oh. Hay sanidad. Liberación. Se siente. La bendición. Hay sanidad. Liberación. Se siente. La bendición. Y aquí se siente. La presencia de Dios. Y aquí se siente. La presencia de Dios. Siento el fuego. Del Espíritu Santo. Sentimos gozo. Sentimos paz. Sentimos el amor que Dios nos da. Muy pendiente. Círculo de cuartas. Vas contando de cuartas en cuartas. Como te lo dice. Acá. La rueda. La rueda. Del círculo de cuarta. A la derecha. Orden de los sostenidos. En mi armadura. Y a la izquierda. Orden de los bemoles. Si tenemos mi bemol. Si tenemos mi bemol. Como puedes ver. Mi bemol. La quinta de mi bemol es. Si bemol. La cuarta. La bemol. Mi sol si. Primero acorde. Mi re. Si bemol. Re fa. Quinto acorde. La bemol. Do. Mi bemol. El cuarto acorde. Si no sabes todavía construir los acordes. No te preocupes. Que tengo un video bastante corto. Que te muestra como tu formar un acorde mayor, menor, disminuido, aumentado. Es muy fácil. Es muy fácil. Hay un video que te lo voy a dejar para que puedas verlo. Y si no sabes como formar algún acorde. Pues logres formarlo. En resumen. El círculo de quinta nos muestra las armaduras. Nos muestra los círculos en sí. Nos muestra los acordes del campo armónico. Así que muchas, muchas gracias infinitas por llegar hasta aquí en este video. Te pido que te suscribas a mi canal si no lo has hecho. Y que le des like a los videos, que compartas. Para que el canal siga creciendo. Y tu suscripción pues hará que no te quedes, no te pierdas ningún video nuevo. Tú activas todas las notificaciones y seguro que serás el primero en ser anunciado. Y que tenemos material nuevo en el canal. Recuerda visitar nuestro blog en la descripción. Y también nuestra comunidad de Facebook. De una comunidad de pianeta de oído. Para que tengas, des tus aportes. Hagas tus preguntas. Y todos formemos una gran comunidad de músicos aquí en YouTube. Para que cada quien, por su parte, pueda brindar ese talento. Pueda tocar en su iglesia. Pueda tocar con su familia. Pueda tocar con sus amigos. Y bueno, nada. Que más de ahí. En estos tiempos en donde hemos tenido un poquito de chance para estudiar. Hemos tratado de aprovecharlo para aprender un poquito más. Y para investigar más acerca de la música. Así que ya lo sabes. No te pierdas más videos en nuestro canal. Trata de seguir viendo los videos. Y verás que vas a tener buenos resultados. Siempre estoy a la disposición para responder sus preguntas. Y leo todos sus comentarios. Así que quiero leer tus comentarios acerca de este video del Círculo de Quinta. Agrega todo lo que me faltó a tu comentario. A su aporte. Que eso nos ayuda a todos. Así que nos vemos en una próxima. Y gracias por tu atención. Un saludo.